Hola muchachos, la Armada chilena dio un parte oficial de cuántos buques han pasado de cierta forma de la famosa flota china un poco para ir actualizando lo que ha ido sucediendo la nueva información oficial de la Armada chilena da cuenta de la presencia de 430 naves de ellas, dos ya cruzaron en territorio atlántico, vía estrecho Magallanes también en la costa del sur de Chile, 74 fueron fiscalizadas por el personal de la Marina de Chile las imágenes que están viendo a la izquierda, a la parte de arriba, muestra dos cosas buques pesqueros provenientes de Sudáfrica y Chile acercándose a la milla 201 del océano atlántico a la altura del mar argentino la segunda lámina de cierta forma que le estoy mostrando es un guardacosta el CG28 del prefecto Derbe de la zona militar marítima 201 patrulla para embarcaciones ilegales que violan los permisos de pesca en la tercera lámina 27 buques chinos que esperan cruzar milla 200 para pescar cada mar en las aguas del mar argentino esas son un poco las situaciones que ustedes están viendo alrededor y por último la última lámina, buques pesqueros chinos provenientes de Sudáfrica donde también le he mostrado la lámina anterior esa es un poco la realidad y también le estoy mostrando otra lámina en la parte de izquierda de su pantalla lo que sucedió en Ecuador, la pesca de cierta forma de los famosos calamares que ha afectado también a la pesca tradicional de las personas o sea a los que son como más pequeños pero viene un problema grande especialmente para el tema de la Argentina recordemos que ya hubo problemas en las islas Jalápagos Perú y Chile ya cruzaron el estrecho de Magallanes destino a dónde? al Atlántico el problema de esto no es que crucen hacia el Atlántico el problema es que Argentina a diferencia de Colombia, Ecuador, Perú, Chile es más fácil rastrear este tipo de flota la situación es muy simple por dos cosas primero, como somos un país muy apegado a la costa las 200 millas horizontalmente es más fácil para todos los países que ya les mencioné por lo tanto una patrullera, una fragata, un submarino, un helicóptero, un OPVE o una aeronave de observación marina o marítima es más fácil que vaya a esos lugares hacia allá el problema es de esto básicamente se debe que Argentina tiene el tema del mar muy amplio el Atlántico y también el tema de los temporales lo cual afecta de cierta forma tiene que abarcar mucho más Argentina porque es más amplio o sea a las 200 millas sale un buque de este lugar pero la flota está del otro lugar o seguir moviendo lo cual un poco es bastante complejo para la Argentina incluso al borde de un C perdón, de un bordo de un IEC del perfecto de Derbez que patrulla los mar de Argentina para pesca ilegal China ya, perfectura naval Argentina de cierta forma Argentina ha tenido un problema grande no solamente porque no tiene tantas capacidades marítimas como los países ya mencionados Argentina, Chile, Colombia o Ecuador y también por la gran cobertura que tiene que tomar porque imagínense lo que abarca Argentina solamente Argentina si lo juntamos Chile, Perú y también Ecuador casi abarca los tres países en el contexto que tiene que retomar Argentina por eso es un tema bastante complicado el tema de los la pesca ilegal de estos caballeros por qué no se dice o no se cuenta de cierta forma a la gente lo que sucede bueno, hay varios comentarios respecto a eso la pregunta es si pasó por la zona exclusiva chilena según la información que dio la armada dice que no según la información que dio a conocer los pescadores de la zona norte de Chile ellos habían divisado de cierta forma buques en zonas exclusivas incluso hay un reportaje que salió en el canal de Megavision respecto a eso mismo donde mencionaba de cierta forma este tipo de pesca en esa zona imagen que le estoy dejando a la izquierda de su pantalla también uno de los problemas es por qué nadie dice nada porque nadie de cierta forma los países de latinoamérica no presentan un reclamo oficial ¿a quiénes? a la embajada china y también a China al país o le mandan una carta aquí hay varias cosas o varios ítems importantes primero el tema de la relevancia de un gigante poderoso económicamente que tiene muchos acuerdos dentro de América Latina por ejemplo con Chile por ejemplo con Argentina y por ejemplo también con el Perú ¿y por qué le digo con Argentina? porque en Argentina a la izquierda de su pantalla aparece una famosa base china que también está en la parte sur de la Argentina donde se ha construido el famoso misterio de la famosa base china hay acuerdo en el tiempo de la Cristina Kirchner que se hizo esa base que ha sido un misterio para algunos argentinos y al principio aparecían los mapas hoy día es más difícil encontrarla pero esa es una realidad China dentro de América Latina de cierta forma puede hacer al parecer lo que ellos deseen o quieren y segundo ítem acuerdos económicos de millones de exportación por ejemplo Chile, Perú, Colombia y por qué no decir también Ecuador por lo tanto los presidentes no quieren meterse con un gigante que le da de cierta forma esto la parte económica pero sí de cierta forma afecta todo lo que significa el desarrollo de la pesca artesanal imagínense ha estado cerca de las Islas Galápagos estuvo en Perú Chile pasaron por el estrecho de Magallanes hacia el océano Atlántico y también se dirigen al mar argentino otros buques también arriban desde Sudáfrica para pescar en los sectores de la Argentina cómo está la cosa es un poco eso lo que sí me llama la atención de que la aeronave es que recordemos que eran 364 en resumidas cuentas eran 300 algunos son petroleros algunos le llaman buques madre que son que allí se maneja todo el tema se lata o sea se hace todo el producto ahí y los famosos petroleros que en cierta forma son los encargados de abastecer a las naves para que sigan pescando así que les dejo las imágenes comenta el video